Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal Proces Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre los aviones de combate de Chile y Argentina Que actuarían en el conflicto del video Espero que les guste Como hemos visto en nuestro canal, el conflicto del Bigel fue un diferendo territorial que en diciembre de 1938 Estuvo a puerta de generar un conflicto bélico de insospechadas proporciones en el cono sur latinoamericano En dicho conflicto, las fuerzas aéreas de Chile y Argentina movilizaron sus piezas para lo que sería, sin lugar a dudas Una guerra aérea sin precedentes en la región Dichas piezas en el tablero de ajedrez no eran otras que los aviones de combate En este trabajo los analizaremos desde un punto de vista técnico Comenzaremos entonces con la Fuerza Aérea de Chile Es bien sabido que la situación de la Fuerza Aérea chilena en los años 70 listaba mucho desde el lado prima Esto se debía a una enmienda aplicada en Estados Unidos desde 1976 La que prohibía al gobierno norteamericano de brindar apoyo militar a países en los que se estuviesen violando los derechos humanos Esta enmienda fue impulsada por el senador Edward Kennedy Siendo conocida en honor a él como Enmienda Kennedy Y trajo como consecuencia para Chile el corte de la asistencia militar estadounidense Y por tanto una baja operativa en los sistemas de armas de ese origen En lo referente a la Fuerza Aérea por esos años se había hecho arduos trabajos para mejorar la situación de la institución Desde fines de los años 60 Adquiriéndose material de combate de origen británico y estadounidense El que sería utilizado en esta conflagración El más capaz de los aviones de combate que desplegaría Chile para el conflicto del Beagle Sin duda eran los recientemente adquiridos los ROV F5 EF Tigre II De los que la FATS disponía de 18 unidades 15 de la variante E en monoplazas y 2 de la variante F en plazas Los que fueron adquiridos en 1974 Por un total de 44 millones de dólares de la época Llegando al país entre 1976 y 1977 Estos cazas fueron inmediatamente asignados al grupo de aviación número 7 Con base en el aeropuerto Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta Venían dotados con dos cañones Browning M39A2 de 20 milímetros Con 280 tiros cada uno A excepción de los biplazas que solamente portaban un cañón Además de poder utilizar dos misiles AI-9J Sidewinder Para labores de ataque podían transportar una carga táctica de 3.200 kilogramos Lo que se dividía en dos railes de misiles en la punta de las alas Cuatro pilones subalares y uno ventral Estos podían utilizar bombas de caída libre, cohetes o estanques de combustibles auxiliares Es importante mencionar que los F-5 eran los únicos aviones de combate De las F-5 equipados con radar En su caso el radar norteamericano Emerson AN APQ-159 Del que era puramente aire aire con cuatro modos de operación Con un alcance máximo de 37 kilómetros Estas características los convertían en los aviones de combate más capaces en servicio en Chile Continuaremos ahora con un viejo conocido de las F-5 Los Hawkers y Delhi Hawker Hunter Estos jets comienzan a llegar en 1967 En una primera partida son adquiridas 21 unidades De los que 15 son monoplazas de la variante MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A Y 3 biplazas de la variante MK-72 A esto le seguirían una segunda partida de 9 monoplazas de la variante MK-71 La que sería adquirida en 1969 Y una tercera partida de 8 unidades MK-71 y 3 MK-71A Además de un biplaza TMK-72 Estos Hawker Hunter para 1978 operaban en los grupos de aviación número 8 y número 9 Contaban como armamento principal de 4 cañones adén de 30 milímetros con 120 tiros cada uno Además 6 Hunter del grupo 9 serían dotados de la capacidad de utilizar misiles aire-aire israelitas Chafir 2 Poseían una carga táctica de 3.400 kilogramos distribuida en 4 pilones Los que podían alojar bombas de caída libre, cohetes y estanques de combustible auxiliares Los Hunter poseían un pequeño radar aire-aire fabricado por la compañía Echo al comienzo de los años 50 Lo que proporcionaba información de tiro para los cañones adén Siendo de gran ayuda para el combate aire-aire Por estas razones los Hunter tendrían un papel destacado si se hubiese dado un conflicto Seguimos ahora con los formidables A-37B Dragonfly Su historia en Chile comienza con la necesidad a inicio de los 70 De reemplazar a los viejos A-26 Simpader, F-80 y AT-33 Que estaban en servicio por aquellos años Pero esto era complicado dada la mala relación del gobierno del presidente socialista Salvador Ariel de Gómez Y el gobierno norteamericano Esta situación cambia tras el derrocamiento de su gobierno en 1973 Por parte de los militares encabezados por el general de ejército Augusto Pinochetugar Comenzando las negociaciones por el pequeño pero ágil y capaz Cessna A-37B Dragonfly Que es la evolución adaptada para el combate del entrenador T-37 Tweed El que sería utilizado con mucho éxito en la guerra de Vietnam Las negociaciones dieron fruto y se adquirieron 34 unidades en los programas PIS Andes 1 y PIS Andes 4 Equipando con este material de vuelo a los grupos de aviación número 1 y 4 Los primeros A-37B llegan en mayo de 1975 y los últimos en abril de 1977 Estos aviones formaron parte importante de la acción disuasiva frente a la posible aventura bélica del Perú en 1975 Teniendo por misión hostigar las potentes fuerzas acorazadas peruanas Que eran muy superiores a las chilenas Pocos años después estuvieron en primera línea frente a la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto del Vigil Donde deberían realizar misiones de apoyo a la infantería Como mencionamos, los Dragonfly son derivados del T-37 A los que se les cambiaron sus motores, se les reforzaron las alas Para alojar en ellas una amplia panoplia de armas con una carga táctica de 2666 Logramos, donde podían utilizar bombas de diversos tipos, cohetes, depósitos de combustible auxiliares y otros equipos tácticos Además se le incorpora un cañón rotativo GAU-2BA de 7.62 milímetros Es un avión subsónico y su techo de servicio es de 9.785 metros En Latinoamérica ha sido ampliamente utilizado por Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Perú y el Uruguay Ahora hablaremos de vampiros Por supuesto, no podemos pasar por alto a los venerables de Javilan Vampire Los que fueron los primeros aviones de combate jet en servicio en Chile a mediados de los años 50 Estos cazabombarderos británicos en los 70 estaban a puertas de su baja operativa Sin embargo, el destino les pediría un último esfuerzo Dadas las tormentosas relaciones con Perú y Argentina por aquellos años En el caso de Chile, la suerte de los Vampire parecía ya sellada Ya que en 1977 las unidades supervivientes estaban inoperativas y almacenadas a la intemperie Sin embargo, dada la baja disponibilidad de Hunter MK-72 y Plaza Se decide retornar al servicio en el grupo aéreo número 8 Algunas unidades de Vampire para la formación de los pilotos Sumado esto a la mala relación con Argentina en 1978 Se hace un esfuerzo por poner en activo la mayor cantidad de Vampire disponibles Siendo localizados en una pista de despliegue cercana a la ciudad de Calama Frente a alguna incursión argentina o boliviana en su defecto Esta fue su última misión siendo dados de baja definitivamente en 1980 Algunas de las características técnicas de los Vampire eran las siguientes Velocidad máxima de 840 km por hora Radio de acción de 600 km Techo de servicio de 10.000 metros Y su armamento contaba de dos cañones hispano-suiza de 20 milímetros y dos bombas de 500 libras Finalizaremos esta parte del video con una entrenadora reacción que prestó largos años de servicio en Chile Los dobles Cessna T-37 Tweet y Bill Diseñados en 1952 y volando por primera vez en 1954 Comenzando las entregas a la USAF en 1956 Mientras que a Chile llegan las primeras unidades en 1963 Adquiriéndose un total de 32 ejemplares Debido a los problemas fronterizos con Perú y Argentina en los años 70 Son dotados de la capacidad de poder llevar armamento Principalmente cohetes y bombas de pequeño calibre Bueno amigos, hasta aquí con la primera entrega del video Espero que les haya gustado Y queden expectantes a la segunda parte del mismo Donde analizaremos los aviones de combate que estaban al otro lado de la cordillera Es decir, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina Y el comando de aviación naval de ese país No olviden darle like al video y suscribirse si aún no lo han hecho Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un Cambio y fuera